¿Qué es la moneda digital? La moneda electrónica está cambiando las finanzas porque abre las puertas del mercado global a todos. Atencoin tendrá un impacto positivo en la economía mexicana porque va a fomentar el consumo. En un futuro cercano, las tiendas van a aceptar pagos con Atencoin a través del sistema Atenpay. Para promover la moneda Atencoin y su campaña Black Gold Fever, el NAC ha elegido Hacer Tus Comunicaciones como su agencia de relaciones públicas. Para mayor información, contacta a Hacer Tus Comunicaciones.